Esta tarde concluimos nuestra serie de informes sobre el plan de enseñanza en las escuelas elementales del condado de Montgomery. Tomás Silvani, portavoz del sistema escolar, nos habla sobre la importancia de los estudios sociales. Estudiantes tienen el reto de ser creativos, reflexivos y aplicar sus habilidades de pensamiento crítico a lo largo del día. En estudios sociales no es diferente. Queremos que los estudiantes no solo tengan el entendimiento de los conceptos, pero luego que ellos puedan evaluar lo que han aprendido y luego poder tomar acción para cuando ellos sean adultos puedan salir a las comunidades y aplicar lo que han aprendido. En estudios sociales los estudiantes participan en el aprendizaje de experiencias que involucran valores fundamentales de la democracia, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento, igualdad de oportunidades, la justicia y diversidad. Los alumnos tienen la oportunidad de presentar sus ideas, porque todos tenemos diferentes ideas sobre nuestro país, sobre nuestro gobierno, nuestras comunidades, y que les da la oportunidad de pensar sobre las opiniones que tienen otras personas y no las opiniones, solo las de ellos. Los estudios sociales se centran en cinco temas, historia, cultura, economía, geografía y civismo. Los conocimientos de lectura, matemáticas y ciencias son fundamentales. La lectura, las ciencias y las matemáticas son todas muy importantes en el estudio que estamos haciendo de las ciencias sociales en diferentes maneras. En la lectura, porque aprenden el vocabulario que necesitan y desarrollan la sabiduría que necesitan para aplicar esas cosas. En las matemáticas, les da el apoyo necesario para resolver los problemas. Y entonces en las ciencias también de cómo se aplican en nuestro planeta y en nuestra vida diaria. En casa, los padres no necesitan ser expertos en estudios sociales para ayudar a sus hijos a aprender. La mejor manera que pueden ayudar a sus hijos en todas las cosas que pueden hacer es a través de la comunicación. Toda la sabiduría que nuestros padres tienen es muy importante y que la compartan con sus hijos. Nada más porque estamos en una cultura diferente no quiere decir que la vida es diferente. Las ciencias sociales son casi lo mismo en todos los países del mundo. Por medio de esta serie especial, usted está observando cómo el estudiante desarrolla sus habilidades por medio del currículum integrado para tener éxito en el siglo XXI. Todo mientras se divierten. Soy Tomás Silvani, las escuelas públicas del Condado de Montgomery. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!